Dios te bendiga, Dios te guarde. Sabe que hay una historia que llama la atención, es la mujer adultera. Sabe que llama la atención que esta mujer Jesús le dijo, vete y no peque más, pero no le dijo que ella fue perdonada. ¿Sabe por qué? Porque no reconoció delante del Señor que ella estaba mal. Lo primero para que usted y yo seamos perdonados es reconocer delante del Señor que hemos fallado, que hemos faltado. Y así el Señor va a perdonar tu pecado y mi pecado en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias.